Nunca regresaste. ¿Por qué ahora, Jesús? ¿Por qué sigues aquí si sabes que te están buscando allá? Razones sobran. Tú y Nacho entre ellas. Sé que eres hijo de los Aguilar. ¿Conoces a Malverde? Todo el mundo sabe de Malverde. Dicen que es familia tuya. ¿Te espero o te ayudo? Eres Malverde. ¿Usted tiene los documentos de esos terrenos que tiene cerca de la mina vieja? ¿Por qué? ¿Cómo sabes tú que yo tengo esas tierras? Anoche estuvo aquí. Matías, no puedes hablar con él. Puede ser muy peligroso. Preguntó mucho por Nacho y sus estudios. Quería saber cómo iba avanzando. ¿Qué desnado se está haciendo aquí? Está lleno de federales. ¿Y más qué va a haber? Pero la boca bien seca. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No. ¿Qué es esto? ¿Dónde nos hemos visto antes de usted y yo, señor, eh? ¿Ya te lo escuchó? No sé. ¿Qué? Cambuado. Escúchame. Ey, caballero, tú ya estás muy borracho. Hombre. Un poquito, Ángel. No, estás borracho. Mejor no te sirvo nada, ándale, vete para tu casa. No. Ándale, sí, sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque no, no, ya no tengo pulque ahí. Ve a buscar ahí un rinconcito donde te puedas recostar para que esa borrachera empiece a salir, pero allá afuera. Es más, vente conmigo. Yo me tomo el pulque contigo. No, yo no te lo sigo, ándale. No, tomármelo aquí, me quiero quedar aquí. Con la verdad. Quiero brindar con mi amigo. Sí, no te lo sigo, por favor. También voy a ir. Ahorita le sirven, ¿eh? ¿Tamal? ¿Eh? ¿Qué hace toda esta gente aquí? Ah, pues, es que los federales siguen haciendo de la suya, así. Pues, andan como envenenados, China. Bueno, pues, ni modo. Acomódenlos por ahí, donde sea. Órdenes del jinete, ¿va? Está bueno, ¿qué es? ¿Y esto qué es, China? Las órdenes del jinete, Nazario. Es que ese hombre no se da cuenta que él dice vaca y todos dicen mu. Yo estoy segura, Nazario, que toda la gente que está aquí haría lo que fuera por él. Si él quisiera, pudiera armar un ejército, ¿eh? Pero eso no es lo que él quiere, China. Ya sé, ya sé. Pero pues, tarde o temprano va a tener que decidir qué es lo que quiere, porque al jinete lo siguen. Pues, listo, papá. Ya quedó la última encomienda que teníamos. Con que no lleguen los federales y nos empiecen a echar todo para abajo, que porque están buscando a Jesús, todo está bueno. ¿Eso es lo que te preocupa? ¿Por eso esa cara tan seria desde que llegaste? Pues, no. A ver, hija, ¿por qué no me dices lo que traes ahí atorado? Entiendo, papá, que las cuentas no se hacen solas. Hija, eso puede esperar. No es eso lo que te preocupa, lo sé. La verdad no, papá. Mire, Vicente me ha hablado mucho sobre el viaje que queremos hacer y yo creo que es lo mejor para que Nacho también conozca y vea que hay mucho más allá. Señora, no sé, he estado pensando en el viaje justamente. ¿Usted qué piensa sobre eso? ¿Qué sientes tú? Eso es lo que de veras importa. No el negocio. Yo todavía puedo solo. Ya sé, papá. Pero es que nos iríamos Nacho, Vicente y yo. Y yo creo que para Nacho está bien. Necesita saber que hay más, que conozca a su familia también. Es su derecho como padre y a mi nieto le hará bien, pero sigues sin decirme cómo te sientes con eso. Papá, entienda, es la única forma que yo tengo de arreglar mi matrimonio. Muy bien, con eso es suficiente para notificarle a mi familia sobre el viaje. Ahora vamos con el siguiente. Espero que lo hayan atendido bien. Perfect, no problem. Me imagino que en el futuro ya con la llegada del tren también se va a poner otra oficina de telégrafos. Para no estarlo importunando, don Herminio. Todo se hagan hadas del progreso. Créame que me entiendo a la perfección. Yo como hombre de negocios hubiera hecho exactamente lo mismo que usted. Eso que dice Vicente me interesa. Mira, venga. Le invito un trago, ¿eh? La gente que pasa por grandes tragedias tiene a veces una claridad que alumbra, según mí. ¿Por qué lo dice, padre? Por Josefina. Ha decidido quedarse para esperar a que llegue el destacamento que enviaron desde el gobierno para esclarecer la muerte de su marido. No está 100% segura de que haya sido Malverde el culpable. ¿No vas a decir nada, Secundino? Pensé que ya habías sentenciado a tu amigo de la infancia y por ende a tu hermano. Pues, ¿cómo ve que ahora le doy la razón, padre? Antes de sentenciar a alguien, uno tiene que estar absolutamente seguro de lo que ha visto. Hasta no ver, no creer, Secundino. Primera vez que te escucho hablar sin el misterio de la fe en tu mente. La mujer está en todo su derecho. Ahora, si me permite, tengo bastante que hacer para volver con Dios, por ende a doble del señor. Lo he dado todo en mi trabajo, filita. No, no, hombre, no se vaya, hombre. Amigo, yo le dije que yo le pagaba, hombre. Fuerte de su moneda. Ya, no seas impertinente. Eso no es un poco carito. Otro día, gracias. Ya. Por favor. Por favor, ya. Ya, deja eso. Vete conmigo, anda. No, disculpa. Por favor, te encargo mucho el mensaje de Isabel. Dile a Nacelio. Gracias. Por suerte, el bandido ese de Malverde no acabó tan bien con mi reserva de vinos. Salud. Salud por eso. Y por los muchos negocios que podemos hacer juntos del río. Oigo, si es cierto lo que me ha dicho. I've told you, I'm a businessman, don Arminio. Sí, pero la familia de su mujer y ella misma no me quieren. O digamos que me ven con malos ojos porque tienen intereses diferentes. Pero yo, por mi parte, estoy dispuesto a limar las perezas. Me alegra mucho escuchar eso. Es hora de diversificar la tienda de raya, esa que tienen, expandirse a otras áreas del río. Sí, sí, y no me quiero ni imaginar cuánto usted perdió cuando volaron ese puente. La ignorancia como la maleza es difícil de combatir del río. Por eso me asenté aquí, para traer el progreso. Y sí, perdí una gran inversión gracias al forajido de su cuñado. Aquí el único culpable es Melverde. Realmente, piénselo. Nazario, ¿no está pensando bien? ¿Sabes? Uno de esos tontos idealistas que lo siguen. Y ya que nos estamos entendiendo, por favor, llámeme Vicente. Muy bien, Vicente. Y usted puede llamarme Herminio. Sí, Neldon. Eso es hoy para los amigos. Como sospecho que vamos a hacer. ¿Qué está pasando con Vicente, hija? Echando cuentas, no vas a resolver lo que te trae de cabeza. Pues no, pero alguien las tiene que hacer, ¿no? ¿Qué no te ha dado la confianza para hablar de lo que sea? Es muy triste que los hijos de uno no le tengan confianza. Ya sé, papá. Pero sabe perfectamente que como madre así soy. Nada más estoy viendo por el bienestar de Nacho, por su futuro, cuidándolo. Te inquieta lo mucho que admira a tu hermano. Sí, sí. La verdad es que Nacho me da mucho miedo que solamente vea miseria y cosas malas. No, y que piensa que el único camino que tiene para tomar sea el de Nazario como bandolero. ¿Te asusta también que quiera a Jesús y que Jesús lo quiera? Y que el día de mañana los dos puedan saber quiénes son. Jesús, Zamal y Zamudio los trajeron. Los que los federales siguen haciendo rondas por ahí. Es más gente de la que imaginé. Vamos a tener que conseguir más comida de algún lado. ¿Y tú qué jinete? ¿Dónde andabas? Averiguando en qué anda Quiñones. Deleuterio reclutó a varios mercenarios. Y entre hoy y mañana deberá de estar llegando otro oficial. ¿Será el que manda al presidente? Sí. Se llama Lisandro Luna. Le voy a pedir a nuestra gente en el pueblo que esté muy pendiente. ¿Sabes que cuentas con Ángeles y sus muchachas? Sí. Ahora también sé que cuento con el maestro Galavís. Era cierto lo que sospechaba. Trabaja para los revolucionarios. Los vi la otra noche aquí en la casa y vi tu temor si el verdadero padre de mi nieto se entera y lo busca. Papá, no vuelva a repetir eso, por favor. Nunca me he metido en tus decisiones ni en las de ninguno de ustedes. Pero no me desatole con el dedo, hija. Jesús es el padre de Ignacio. Hace mucho que lo sé. Y Jesús debería saberlo también. ¿O ya lo sabe? ¿Se lo dijiste, Isabel? El país se está haciendo agua, Vicente. Y todo por culpa de esos bandoleros. Pero no vamos a dejar que se apoderan de lo que es nuestro amor. Por supuesto que no. I agree. Thank you for your hospitality. Thank you for everything. Don Herminio. You're welcome. ¿Con permiso? Tenemos un aliado, Eleuterio. A este. Hay que hacerlo sentirle las más. Como usted diga, patrón. Pues no. ¿Cómo cree que le voy a decir a Jesús que tiene un hijo que es Nacho? No, señor. ¿Para qué? ¿Para que se lo lleve ahí de bandolero por las calles, como a Nazario? No creo que se atreva a eso. Ni tú tampoco. Pero hay asuntos que la misma naturaleza pone en claro. Por más que se quiera tapar, esconder. Por favor, prométamelo, papá, que no va a decir nada. Pero un hijo es algo que no se le debe ocultar a un hombre. No, ¿y qué quiere que le diga Jesús así que tiene un hijo? Entonces, ¿para qué? ¿Para que empiece a destruir todo lo que yo construí con Vicente durante muchos años y agarre y se lleve a Nachito de bandolero por las calles? No, señor. No estoy hablando de Nacho, sino de ti, de tu vida. La verdad sana, la mentira enferma. ¿Es en esa mentira en la que quieres seguir viviendo, hija? Sí, esta me gusta. ¿Me puedes dar dos metros de esta tela, por favor? Claro que sí. Empácame. Sí, patrón. Ella se aralan con mi esposo, ¿no? Como siempre. Bien. Y bueno, ya saliendo de aquí me iré a ver a su esposa. Tengo que hacer unos envíos. Me encanta que esté haciendo amistad con ella. Es difícil conseguir amigos decentes en este pueblo. Muy difícil. ¿Sabe qué? Para mí ha sido como un bálsamo tener a Josefina en casa. Justo vengo de una conversación con su esposo. Sí. ¿Me acompaño? Gracias, pero... No, qué caballeroso es. Mi esposo ya tiene un ejército completo para cuidarme ahí fuera. Créame que en este fin del mundo no hay nada que me gustaría más que tener una amistad con su esposa. Por mi encantado, señora. Bien. Bueno, pues, gracias. Vamos con la de al dos. ¿Cómo? Mientras, vayan apuntando todo lo que está en el pizarrón. Bueno, mira, como el profesor dijo, la del uno es la más fácil, pero... Matías Galavís, ¿en qué le puedo servir? Me pidieron que viniera a hablar con usted por un asunto de suma importancia. ¿De qué se trata? ¿Quién lo mandó? De muy arriba, maestro. El propio general Villa. La de alañaña, ¿no? La de alañaña, la de alañaña, ¿Cuál es la que está en el pizarrón? ¿Por qué? ¿Qué es la de alañaña?